Mis queridos hermanos, vamos llegando al final de la conversación que tiene Cristo con Nicodemo según la presenta el Evangelio según San Juan. Los textos de esta semana han sido tomados de ese diálogo, el cual podemos leer completo en el capítulo tercero del Evangelio de Juan. Como dije al comienzo de esta liturgia de la Palabra, este evangelista, Juan, es nuestro maestro y guía, es el que va liderando el camino para las lecturas de la misa en la Pascua. La primera lectura es tomada mayormente del Libro de los Hechos de los Apóstoles, las excepciones vendrán si tenemos, por ejemplo, una fiesta litúrgica, por decir algo. Si vamos a la fiesta de San Marcos, que está muy próxima, por cierto, pues seguramente las lecturas van a salir de otros sitios de la Biblia apropiados para esa celebración. Pero la norma en el tiempo pascual es que la primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio es de San Juan. Hay otra época del año en la que también escuchamos abundantemente a San Juan. Estos dos tiempos, el tiempo de Navidad y el tiempo de Pascua, son como los tiempos blancos, litúrgicamente hablando. Ustedes se dan cuenta que desde que hemos iniciado este tiempo litúrgico, pues el blanco no nos abandona. blanco de gloria, blanco de gozo y de alabanza, en gran contraste con el color morado, que es el color propio tanto del Adviento como de la Cuaresma. Esas son maneras que tiene la Iglesia, que por eso es mamá y es maestra, maneras de enseñarnos. Morado, que indica recogimiento, ayuno, penitencia, tanto para el Adviento como para la Cuaresma. Pero luego, quita ese morado, porque ha llegado el momento de quitarse el sallal y dejarnos revestir de fiesta, como nos viste el Señor. Y el Señor nos reviste de fiesta, simbólicamente con este blanco. El Evangelio de Juan se escucha abundantemente entonces, tanto en Navidad como en Pascua. Y esto también tiene una lógica muy bella. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con el hecho de que en las lecturas de los domingos tenemos tres ciclos. Ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y sabemos que en las lecturas de los domingos, prácticamente del resto del año, no tiempo pascual, en las lecturas de los domingos, nos vamos a encontrar con Mateo en el ciclo A, Marcos en el ciclo B, Lucas en el ciclo C. Son solo tres ciclos. Pero como son cuatro los Evangelios, alguien preguntará, ¿y Juan para cuándo queda? Aquí está la respuesta. Juan lo leemos muy abundantemente en el tiempo de Navidad y en el tiempo de la Pascua. Eso quiere decir que durante este tiempo pascual hay que tener los oídos sintonizados con este evangelista, llamado el evangelista teólogo, llamado también el evangelista contemplativo. La gloria de Cristo, el misterio de Cristo aparece con especial esplendor en San Juan. Ahí brilla de un modo más intenso quién es Cristo y cuánto ha hecho por nosotros. Por eso, durante este tiempo de Pascua, lo que vamos a tener es, primero, este diálogo entre Jesús y Nicodemo. Ese diálogo entre Jesús y Nicodemo ¿hasta cuándo llega? Pues le tengo noticias. El diálogo entre Jesús y Nicodemo llega hasta el día de hoy. Es decir, desde el lunes al jueves de la segunda semana de Pascua. Estaba por eso verificando. El día de mañana seguimos con San Juan, pero vamos a tener un cambio total de escenario. Nos vamos a ir al capítulo sexto de San Juan. Toda aquella parte de la multiplicación de los panes, el milagro de la multiplicación de los panes, que es pan para esta tierra, pero luego la preciosa revelación de Cristo como pan vivo bajado del cielo. Y después de dedicar unos buenos días al capítulo sexto de San Juan, seguiremos con San Juan. ¿A dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir al capítulo décimo de San Juan. Toda aquella parte del buen pastor. Entonces, a lo largo de la Pascua, la iglesia nos va presentando estos textos de San Juan, que en el fondo son meditaciones cristológicas. son invitaciones que la iglesia nos hace a pegarnos, pegarnos a San Juan, el contemplativo, el teólogo por excelencia entre los apóstoles. Pegarnos a él para ver si tenemos algo de sus ojos y podemos ver algo del misterio del Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Ese es el propósito de los evangelios de la Pascua. Educar al pueblo cristiano, a nosotros, educarnos en este camino de adoración, de contemplación de Cristo. Y ninguna época mejor, ciertamente, ninguna época mejor que esta época de la Pascua. Entonces, hasta el día de hoy estamos con el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Esto se encuentra en el capítulo tercero, como he dicho. ya que sabemos por qué estamos leyendo lo que estamos leyendo, centrémonos en los versículos de hoy. Esos versículos fueron del 31 al 36 de ese capítulo tercero. Vamos a destacar tres momentos en las palabras de Cristo, porque he dicho que es un diálogo entre Jesús y Nicodemo, pero la última intervención de Nicodemo ya quedó bastante atrás. Fue cuando Nicodemo dijo, nunca sabré si fue en serio o como con un toque de ironía dijo, bueno, pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Será que se va a meter otra vez en el vientre de la mamá? Esa intervención un poco ridícula de Nicodemo o tal vez con un toque de ironía es la que abre las palabras de Cristo y ya no hemos oído más de Nicodemo. Volveremos a saber de él en la pasión. Recuerda que la pasión de Cristo según San Juan se lee siempre el Viernes Santo y tú te puedes dar cuenta que en esa lectura de la pasión Nicodemo vuelve a aparecer para recoger el cadáver de Cristo. Nicodemo se hizo discípulo de Cristo aunque en secreto. Él seguía siendo miembro del Senado judío es decir del Sanedrín él seguía siendo miembro del Senado seguía con los judíos pero era discípulo de Cristo se ve que esta conversación preciosa no cayó en el vacío Nicodemo el gran maestro de la ley en el Sanedrín judío se convenció de que Cristo era el Mesías. frases para destacar del día de hoy observemos en primer lugar este contraste que Cristo hace entre la tierra y el cielo dice Cristo el que viene de lo alto está por encima de todos el que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra el que viene del cielo está por encima de todos Cristo está presentando claramente un contraste entre la tierra y el cielo este contraste debe tener una enseñanza para nosotros observemos que en el Padre nuestro nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo o Padre nuestro del cielo dice el texto griego pater gemón ho entois uranois jo entois uranois Padre nuestro que en los cielos o que estás en los cielos o Padre nuestro del cielo esta afirmación del cielo en una época le sonó extraña algunas personas por ejemplo cuando yo estaba en mi formación sacerdotal hace ya unos buenos años porque ya cumplí 28 por misericordia de Dios 28 años de sacerdote en ese tiempo de formación sacerdotal pues había cierto auge de aquello que se llamaba la teología de la liberación y algunos de la teología de la liberación o un poco impregnados de ese pensamiento les parecía que hablar del cielo era como renunciar a la acción que la iglesia debe tener en esta tierra entonces surgió en aquella época una verdadera avalancha tal vez es una palabra muy muy grande pero si una cierta cantidad de versiones del Padre nuestro que cambiaban el sentido de lo que nos ofrece el texto original que como dije es el texto griego y entonces venían esos Padres Nuestros que decían Padre Nuestro que estás en la tierra que estás en los pobres que estás en los necesitados con esas traducciones que en realidad traicionaban el texto lo que se estaba tratando era hasta buena la intención o sea uno la entiende era como que la fe no se volviera una especie de huida de las responsabilidades de este mundo algo así como no nos vayamos al cielo sino quedémonos aquí en la tierra donde está el sufrimiento y entonces hay que rescatar a los que están sufriendo en esta tierra y había gente que pensaba que si se hablaba del cielo estábamos renunciando a los problemas de la tierra por supuesto que es una visión equivocada porque el que piensa de esa manera está olvidando un dato fundamental y es que el primero que nos enseñó a decir Padre Nuestro del cielo fue Cristo o sea que si hubiera un error habría que atribuírselo a Cristo y por eso cualquier traducción del Padre Nuestro que omita el cielo pues está haciendo una traición una mala interpretación de las palabras de Cristo además el Padre Nuestro contiene otra alusión al cielo más adelante dice hágase tu voluntad usualmente decimos en la traducción común que es la que por supuesto utilizo en la Santa Misa hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo mala traducción con el debido respeto mala traducción porque lo que se entiende con esa frase es que se haga tu voluntad Padre que se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo pero el texto original el texto griego no va por ahí porque el texto original lo que dice es josh en urano kai epigés josh kai esa es la expresión griega ese josh es para indicar una comparación pero es una comparación que indica en donde está la referencia josh en urano kai epigés y eso que quiere decir como en el cielo así se haga en la tierra o sea que en el Padre Nuestro lo que nosotros debemos decir es hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo es decir Cristo no está pidiendo o no nos está ordenando que pidamos que se haga la voluntad de Dios en el cielo y en la traducción usual perdón que entre en estos detalles pero es oportunidad de crecer en la fe en la traducción usual cuando se dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo pues que es lo que se está diciendo se está diciendo que se cumpla tu voluntad en el cielo que se cumpla tu voluntad en la tierra o sea nosotros resultamos pidiendo que se cumpla la voluntad de Dios en el cielo no no ese no es el sentido el sentido es como se cumple tu voluntad en el cielo que se cumpla en la tierra y esto es perfectamente compatible con la enseñanza que nos da la Biblia en otros lugares así por ejemplo cuando Dios le habló a Moisés le dijo según el modelo que tú viste allá en la montaña vas a hacer la tienda del encuentro de manera que la tienda del encuentro y después el templo de Jerusalén y después nuestros templos de alguna manera han de ser una imagen de una realidad que trasciende lo que hay en esta tierra pero claro surge la pregunta y significa eso que nosotros estamos abandonando los cuidados de esta tierra de ningún modo recuerda lo que hemos dicho en el Padre nuestro como en el cielo así en la tierra entonces el cristiano teniendo su corazón y su mirada en el cielo no está descuidando la tierra sino que está volviendo celeste la tierra sirva la propaganda para la ola celeste el cristiano está haciendo celeste la tierra el cristiano está trayendo el cielo a la tierra como se hace la voluntad de Dios en el cielo así tiene que hacerse en la tierra de modo que la docilidad el amor la humildad la obediencia la alabanza que son propias del cielo particularmente de los santos ángeles ese es el modelo para nosotros mirar a los santos ángeles no es descuidar las responsabilidades de la tierra sino es entender que así como ellos aman adoran obedecen con humildad con gratitud con adoración a Dios así hemos de ser nosotros cada uno de nosotros ha de buscar ser como los ángeles en el cielo es decir personas los ángeles son también personas no personas humanas claro pero son personas como los ángeles nosotros hemos de ser personas en plena adoración al Señor y en pleno servicio al plan de Dios lo que vemos que hacen los ángeles como nos lo muestra la sagrada escritura no revuelvan otras cosas no revuelvan libros raros de la nueva era como vemos que obran los santos ángeles así nos corresponde también a nosotros por eso hay una oración muy bella que decimos con alguna frecuencia ángeles de Dios que en las alturas del cielo veneráis al altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres haced nuestros corazones semejantes semejantes a los vuestros prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos esa oración capta muy bien lo que estamos diciendo entonces la afirmación del cielo no es una negación de la tierra sino que la afirmación del cielo es la verdadera vocación de todo cuanto sucede sobre esta tierra esa es la verdadera vocación y eso quiere decir que nosotros como cristianos tenemos este papel esta tarea esta bellísima tarea que derivando las palabras latinas se tendría que llamar la celificación de la tierra que a mí me gusta la palabra no la voy a usar mucho tranquilos pero nuestra tarea es celificar la tierra volverla celeste hacer que la lógica de amor de gratuidad de piedad de humildad de pureza que existe en los cielos exista en esta tierra entonces es un punto muy importante en el evangelio de hoy como Cristo venido del cielo es el que nos va a enseñar a todos a todos nos va a enseñar que es lo que significa celificar la tierra que es lo que significa hacer celestial esta tierra hacerla celeste eso es lo que Cristo nos va a mostrar por eso mis amados hermanos estos pasajes este pasaje del evangelio es tan importante y no quiero descuidar este otro detalle con el cual vamos a terminar obsérvese lo que aquí se dice el que viene del cielo está por encima de todos esa frase no le sobra a la biblia si tú vas al libro del profeta daniel te encuentras un dato muy interesante muy interesante y es que el profeta daniel utilizando distintas figuras e imágenes hace una comparación entre los imperios de esta tierra y el reino que dios trae y en una de esas visiones magníficas del profeta daniel encontramos por ejemplo que se compara a los imperios de esta tierra con un oso o con un leopardo o con un león fieras que son implacables cuando quieren saciarse esos son los imperios de esta tierra pero dios trae su imperio y el imperio que dios trae lo trae el hijo del hombre esa expresión es propia del libro de daniel es una expresión que luego cristo utiliza y la utiliza para si mismo pero el hijo del hombre expresión que aparece en daniel y expresión que aparece en el profeta ese quien en el caso de daniel tiene un sentido muy claro solo el poder de dios es un poder a favor del ser humano es un poder que levanta al ser humano mientras que los poderes de esta tierra fácilmente pueden ser comparados con la rapacidad de un leopardo o con la crueldad de un león hambriento el reino de dios levanta dignifica al ser humano entonces la importancia de la frase de cristo es clara el que viene del cielo está por encima de todos eso es lo que muestra daniel que por encima de los imperios y poderes de esta tierra es dios el que por una parte supera todos los imperios y por otra parte defiende al ser humano porque el capitalismo salvaje por ejemplo es como ese leopardo cruel como ese león rapaz como ese oso cruel ese es el capitalismo salvaje que van a morir muchos que se van a quedar sin nada pues que mueran como un oso lleno de crueldad sediento de sangre como un leopardo que no se compadece de víctima alguna así es un sistema económico que devora que destroza lo mismo se podría decir por supuesto de otros sistemas políticos donde dios no reina caso clarísimo del comunismo tengo que repetir aquí una frase de Mao Zedong que en su gran marcha lo que llaman en la historia de china la gran marcha es decir el avance hasta derribar al emperador y montar un nuevo sistema político en esa gran marcha el ejército de Mao de Mao Zedong que era un ejército muy numeroso era también un ejército pues que tenía terrible número de bajas y alguien le dijo a Mao Zedong pues es que están matando a muchos de los nuestros y entonces preguntó Mao Zedong y cuántos han muerto no sé si se refería a una batalla o al conjunto de esa marcha cuántos han muerto y le dieron el número que eran muchísimos miles y él dijo han muerto tantos miles esos los hacemos en una noche esa es la crueldad del oso del leopardo entonces ya se trate del comunismo ateo o del capitalismo brutal inmisericordia y salvaje los poderes de este mundo se abalanzan contra el ser humano y por eso es tan importante la frase de Cristo el que viene del cielo está por encima de todos esa frase es una alusión directa a la profecía de Daniel una profecía que muestra que el reino de Dios solamente puede llegar por esa intervención directa de la gracia divina entonces resumamos por lo que hemos tenido también estas dificultades un poco en la transmisión resumamos ¿qué es lo que queremos decir? queremos decir en primer lugar que esta distinción entre la tierra y el cielo viene de Cristo mismo en segundo lugar que esa distinción no es una huida de los problemas de esta tierra sino más bien es un llamado a celificar a ser celeste volver cielo a la tierra es decir lugar donde se conoce se ama y se obedece a Dios donde se le adora y por consiguiente se sigue su plan que será siempre vida misericordia y salvación para todos empezando por los más frágiles y luego tercer punto darnos cuenta de que hay un mensaje en las palabras de Cristo los poderes de este mundo se vuelven poderes contra el hombre pero el reino que Cristo trae está por encima de los imperios de este mundo y está al servicio del hombre como imagen de Dios precisamente para devolverle su dignidad y llamarlo a su verdadera vocación que es vocación de cielo en el curso de esta reflexión hemos presentado también el ejemplo de los santos ángeles y por eso la importancia de oraciones como esa que recordé ángeles de Dios que en las alturas del cielo veneráis al altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres haced nuestros corazones semejantes a los vuestros prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos amén